y aquí has caído Sussar? si, es una mierda vamos aca entonces acá esta mas perro da igual, espero ir a Underworld y lo rotar ahi para agarrarme de un M0 caer aqui y lo rotar para atras es igual lo que hago yo mejor caigo ahi en donde siempre caigo y de ahi me voy a levantar porque pararon de hablar wey estamos cayendo me ha conseguido un trotmap para esto wey para quedar aqui en ranked y en el primer game de cash club aqui se me hace que va a quedar mucha raza no? si 100% va a ser el nuevo Snooty que que que? como se llama? he visto donde esta el Godchess es el nuevo Snooty? pues si wey ah donde esta el iphone wey no puedo abrir mi inventario wey aqui o el pinche y y donde van a caer para duos ustedes? ahhh yo voy a caer para el dragon maybe ahi va a caer el epic no? si para open si voy a ir yo creo no se donde cae el dragon hey wey no se porque no puedo abrir mi inventario eh tu puedes abrirlo chau como estan? que rollo no? tus andales no no me lo puedo acomodar wey wey yo tampoco tengo que agarrar me voy a llenar mi inventario wey aguanta y wey ya nomas tira cosas wey que pedo? a ver aguanta 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 voy a matar el vol puede que funciona la ya se dan a mi tampoco a mi tampoco a mi tampoco esto es un echo wey desde aqui se aportaron que raro porque ayer se sentia la shh oh my shh ando formiendo mats ya 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 voy tu el tio el ese empieza a plantar a perro verdad? no wey si hubiera sido la de la de burst si si wey imaginate burst mítica wey te habia pulgado wey a veras ya te vas a caer en aqui wey una burst mítica? que perro wey fue fuera del cura blast te diera la medalla wey para que te la puedo dar wey porque te la tuve y yo la partida pasada de modo pues muerte te dejo que te mate no? no dragon quisiquito Anyway oneHMe oneHME dead oh my god what the fuck Creo que me hablaron, chat, pero no escuché. He hecho tómbico. Luego, güey. No puedo abrir el inventario, güey. Pues sí, güey. Se llama Papi Brass, güey. Por eso dije a Papi. Güey, ¿estás en partido de Staki? Sí. ¿Te deja abrir tu inventario? Sí, güey. A Culiacán llegando a su casa del señor. No, no me deja con cualquier botón. ¿Qué coño? ¿No se nos bugeó a nosotros, Cegas? Es un civil, güey. Como siempre sabes, güey. ¿Quién? ¿Fariado? Puedo salir en post. Ahora en que post. No. ¡Bueve! ¡Bueve chui! ¡Uno son cebos! ¡Uno son cebos! ¡Muerto! 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 ¡Sinco! 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 No sé, güey. Lo vuelo, güey. No puedo oler que son... ¡Sinco! No puedo oler que son... Pero ya, como se es. Es buen doble igual. Pero hay cosas... Es que había... Había antes de... No se hacía la regla, man. Ah, ¿a mí? No, a mí. Ah. El... No se hacía la regla. Perdón. No se hacía su nombre. Güey, pero ¿cómo voy a poner...? No, no sé qué cosas. ¿También es el mío, güey? ¿También es el mío? Sí, no. Quería hacerlo para cambiar. No hay nadie. ¡No! Llegaron la medalla, güey. ¿Dónde están? No más, que él agarraron. Güey. ¡Mek, eso me, qué! Ah, sure. C'mon. Sure, sure, man. Si, chile, man. Pon los materiales y después ponen botones. ¿Cómo que los materiales, güey? Querido, Sergio, ¿qué pasa, güey? Ay, güey, esta madre. Gracias. Gracias, citar. Ahí te deja eso, güey. Uf, ¿cómo le falla a eso, güey? Yo tengo la... ¡Uf! La sendí la canaria en el... Enverse. Ajá. Un laser. Por algo. Ajá. Sí, güey, la neta... Esa madre está mejor. Sí, es una person laser, pero... Sí, es un laser. Güey, no me sale... ¿Dónde sale? ¿No puedes abrir tu mapa? No, pues no me sale el mapa. Es la medalla, güey. El Kobe. El otro. Güey, hay un mapa... Creo que es... ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo? Es... Es boxfights. ¿Sabes cuál? Boxfights. Espera, es el nuevo, es el nuevo. Es el nuevo. Mapa, güey. Es como realistic. ¿Cuál mapa? ¿Cuál mapa? ¿Cuál mapa de qué? Es como realistic de boxfights, güey. Vamos a... ¿Cómo se llamaba? Me acaba de decir este, güey. No hay nadie, güey. Pero eso no acabo de casar. Queda gente porque está el bunker y está el forecast. ¿Qué vende el bush? Nadie. Güey, no puedo hacer el bug de la medalla, güey. Porque no puedo abrir el inventario. Acá ando en la pierna. ¿Estás comparando el Valorant? Ah, es que güey está diciendo que en Valorant hay Qs de 20 minutos, güey. ¿De dónde está ahí esa? Es que me imagino que sí. Depende del rango que estés. Y si juegas, que miente, güey. ¿Quién merga se juega de valor, güey? Ya sé, ¿no? Bueno, mucha gente, ¿no? De hecho, sí. ¿Cuál es más grande, güey? Eso es algo bueno. Ah, el mapa de Pizz control, güey. Ah. No sé, el Ken Biss me paga de esos. Formos de mapas de esos. ¿El Ken Biss? Ajá. Me pagó para que le hiciera promo, güey. Cuánto, cuánto. ¿Un chingo? No leaks. No leaks, no leaks. Le pegué el 192, 192. Vamos al otro. Con un subfusil de 80 metros, güey. Porque le pegué 192. Güey, esta la vez. ¿Aquí hay flop, person? Claro, se ocupó. Dame, man. No, 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 boxeamos a uno ya. No, 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 curate, curate, curate. I've got a heal up. ¿Puedo hacer el super? Arre. ¿Qué es lo que hacen? No. ¿Está boxe? ¿Le hiciste daño o tienen miedo? Tienen miedo, no le he dado nada. ¿Qué pasa? ¡Qué es lo que salió, güey! ¡Tengo frío! ¡Chiga tu madre! ¡Sale en mi chip, bro! Arre, invita, invita. ¡Mierda! ¡Dobre captura, doble captura, güey! Arre, arre. ¿Tienes big? No, no, tengo. Me lo acabo de chingar, güey. Bueno, pues no sé si tienes marcado. No, 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 marcado. Quiero marcarlo, quiero marcarlo, güey. Ya, sí, los marcamos, güey, nomás. Tengo impulso, güey. Güey, güey, puedes grifiarlo, güey. Tú tenés impulso para que se caigan. A ver un big, a ver si sale. Sí, salió big, salió big. ¡Saleo big! ¡Tengo una vida! ¿Veis? ¡No mames! Tengo una vida a este, güey. ¡Donde es un frío, es un frío, nomás! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, güey, le damos! ¡Aquí hay un dúo! ¡Una herida! Los ahora están muertos, creo. Ese que estaba marcado, mira. ¡Estamos de arriba! ¡Aguanta! Tengo una pistola acá abajo. Muerto. ¡Dale, porque están fallando a todos, güey! ¿Crees que...